El cuarto se quedó lleno de ti y de tu fragancia Tan fuerte que tu imagen percibí en la distancia El almuerzo eco a tus suspiros Las almas guardaron tus quejivos En el espejo burlón me devolvía Historias, ilusiones, amor Son sentimientos que mueven al mundo Y qué mejor manera para expresarlas que la música Que al ser un arte que combina el sonido con el tiempo Ha logrado combinar las vivencias y el amor por la misma De un gran intérprete Una de las voces más intimistas De la nueva generación de talentos jóvenes de la música latina Roy Alexander Roy Alexander se define Una persona muy trabajadora, muy humilde Una persona que lucha día a día para alcanzar una meta O varias metas Sencillo Dedicado Romántico Y un amante de la vida Romántico, optimista y caballeroso Son objetivos que siempre están presentes en la vida del artista Denominado El Romántico de la Salsa Desde muy joven Roy tuvo inquietudes artísticas Las cuales cultivó en la Escuela de Bellas Artes En su natal San Francisco de Macorís De donde salió a temprana edad Hacia los Estados Unidos Con varios instructores De la escuela Boys Harbour Y empecé a participar en varias orquestas Su cambio de vida no apagó su sueño Y en la ciudad de Nueva York Continúa sus estudios musicales Lo que lo lleva a formar su primera banda profesional Bajo el nombre de USA Band Y de ahí pues Seguí con la inquietud De lo que era la música Que me llenaba La salsa Hasta que grabé mi primera Empecé a grabar mi primer álbum Que lo culminé En el 2006-2007 Corazón Duro Lleno de orgullo Roy Alexandre Trae bajo el brazo Su nuevo álbum musical Titulado Imaginación El cual viene con fusiones de salsa Bachata y pop Contando historias de amor y desamor Propias y ajenas La inspiración En mi vida Pues Fueron las composiciones El enamorarme ¿No? El empezar a conocer Lo que eran Las mujeres Los sufrimientos Las alegrías De tener una novia Después Tener esposa Y quizás Hasta de tener un amante En esta producción Se destaca El sencillo promocional Titulado Imaginación Canción legendaria De la autoría De Anthony Ríos Que le ha dado La vuelta al mundo Y que aún sigue En el gusto Maravillosa Unos arreglos bestiales Está bien hecho No solamente bien hecho Sino es una manera De traerlo de aquel tiempo Este tiempo Y está perfectamente Yo diría que Perfectamente logrado Es una composición De Anthony Ríos Un buen tema Con Un gran Un gran equipo No humano Que se dedicó Pues a trabajarlo Y Quedó Bien 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 alto Con una altura Este Fenomenal Para que la gente Lo disfrute La canción Es una canción Mía de mucho tiempo Del año 1981 82 La letra surge De que Yo Me quedé En una isla vecina De Santo Domingo Con alguien Y al otro día Antes de ella Llegar a su casa Ya se me había avivado El deseo de nuevo Cuando ella llegó A la casa Ya estaba hecha La canción Yo esa canción La escuchaba Cuando era Un poco Cuando estaba En mi adolescencia Bueno la canción Muy buena canción La canción Tiene una melodía Muy pegajosa Tiene unas letras Muy buenas Y la forma Que Roy La interpretó Yo creo que Es muy apropiada Para Para el tema De la canción Y el estilo De la canción En salsa Cantándolo Románticamente Como lo cantó Roy Yo creo que va a ser Un éxito Es una canción Muy sensual Una canción Hecha Con Más sentimientos Que música La melodía Es muy bonita Y la interpretación Que de ella Y se yo Se puede decir Que se acerca A lo que yo Quise decir Anthony Ríos Pues Este Tuvimos El gusto De reunirnos Ya que Yo con la inquietud De que Quererse la mostrar ¿No? Pues mira Te digo que Anthony Ríos Hasta las lágrimas Se le salieron Anthony Ríos Estaba muy feliz Ya que Se sintió Bien 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 emocionado ¿No? Al escuchar Su canción Hecha en salsa Se hicieron Nuestros cómplices Silentes Mi manager Fausto Me dice Roy Tenemos que grabar Este tema Este tema Le pasa Esto le pasa A todo el mundo Este es un tema Grandioso Y Además le podemos Hacer Este un tributo A Anthony Ríos Con este tema Tiene unos matices Nuevos y modernos Que la insertan 40 años después En el gusto De la gente Yo estoy seguro Que esto va a ser Una distancia Para Roy La salsa Ha sido Una costumbre Familiar Debido a su Vínculo Con la isla Del encanto Mis hermanos Vivían La mayoría En Puerto Rico Y yo Mientras yo estaba En la República Dominicana Ellos Siempre Traían la salsa Lo que era Cuando iban De Puerto Rico A Santo Domingo Traían el EP De lo que es Maelo De lo que es Franklin Ruiz De todos Todos esos artistas Entonces se escuchaba Mucha salsa En la casa Roy Alexandre Apuesta a su carrera Musical Con humildad Y mucho orgullo Asegurando Gran éxito Y aporte Al género De timbales Y saxo Me llamo bastante La salsa Creo que soy Más salsero Que 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 otros géneros Aunque sea Dominicano Aunque en este Si en esta producción Que estamos logrando Voy a incluir Bachata Y pop En este álbum De 12 temas Brillaron las plumas De excelentes Compositores musicales Mis arreglos Mis composiciones Son Son Es algo fresco Es algo Es una cosa Que la gente La va a recibir Como De una manera Muy especial Con buenos arreglos Buenas composiciones Buenas composiciones Buenos músicos Que la grabaron Y buenos ingenieros De sonidos Buenos estudios Roy tiene un estilo único En esta canción Especialmente Me suena Como una voz Nueva Fresca Y todas esas cositas Que él hace Con los suspiros Y las pausitas Y Me da que Mantiene el interés Del oyente Para mantenerse Vaya En la canción Destacados arreglistas Pusieron sus prodigiosas manos Para concebir El disco Imaginación Gente con gran trayectoria Que han trabajado Con las estrellas De la música Más consagradas Del mundo del espectáculo Nunca había tenido La oportunidad De trabajar Con una persona Con un artista Nobel Con tantas condiciones Con tanta disciplina Y con la inteligencia De captar Al vuelo Cada instrucción Que se le daba Tuve la oportunidad De trabajar En República Dominicana En el estudio Junto a Manuel Tejada Una experiencia bellísima Y ahora Me toca Ser partícipe También de esta nueva producción Donde Encontramos Temas Excelentes Esta producción Cuenta con 12 temas Cuyos Ocho son de mi autoría Y tenemos Composiciones De Rafael Sosa Un gran compositor De la República Dominicana También Hay dos bachatas De José Antonio Hernández También Tremendo músico Compositor De la República Y Tenemos el tema De Antonio Río Hay un tema También que no es inédito Que lo canta Lolita Flores Se llama No Renunciaré Muy bueno Muy bueno Muy sabroso En esta producción Pues como te digo Utilizamos Varios arreglistas Como lo que es Cuto Soto De Puerto Rico Cuto Soto Cuto Soto es el productor De la mayoría De temas De Franklin Ruiz Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel Bueno es un gran productor De Puerto Rico También este productor musical Que es Gus Albert De Miami El trabajo se hizo Todo se aprobó Y quedó muy chévere Y me gustó mucho La interpretación Que Interpretación Que hizo Roy Conectó Tiene Ese Sex Y el arreglo Está moderno La producción Tratamos de hacer algo Un poquito Diferente Llevarlo un poquito Más a los 90 Pueden escuchar la batería Pueden escuchar la guitarra Algo bien Bien diferente Sencillo Humilde Respetuoso Y la disciplina Fuera de serie O sea realmente Un ser humano Maravilloso Pienso que Todas estas condiciones Que lo adornan Son la clave perfecta Para lograr El éxito Dentro de su Joven carrera Que apenas inicia Pero tiene Las condiciones Para Crillar En el camino Del éxito Porque Como persona Es fuera de serie Roy Alexandre Pretende llegar A los corazones De aquellos enamorados Que sienten la música Y el amor En sus corazones Y con este álbum Imaginación Conquistará El alma De sus adeptos Aún te quiero a ti Mi cuerpo se quedó Lleno de ti Llenito de ti De tu fragancia Se tiene todo por delante Cuando hay amor Cuando hay amor Roy Alexandre Dime si la ves De tu fragancia De tu fragancia Gracias.